Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Ragnapodcast. Este es el decimosexto que viene a cubrir enero de 2023. Bienvenidos, espero que enero os haya tratado bien a todos y que el resto del año pues vaya simplemente pues eso, cuesta arriba en felicidad, o sea que sea mejor, ¿no? Quiero hoy estoy a 1 de febrero, entonces es miércoles, entonces voy a contaros un poco el resumen del mes así para adecentar un poco esto, ¿no? Y empezar un poquito con buen pie. Vamos a ver, si os acordáis a principios, el mes pasado, el día 1, por el Telegram empezaron a picarme un poquito de un concierto que habían hecho de música y videojuegos, ¿no? Y habían puesto de forma orquestada y tal temas de Castlevania, entonces dije yo, esto es, esto es importante. El calentón se terminó traduciendo pues que hice un directo de Super Castlevania 4, yo pienso que fue muy divertido como siempre, y Castlevania 4 sabéis que es un juego que intento pasarme al menos una vez al año, y que mejor que empezar el 1 de enero pues ya cumpliendo el objetivo, ¿no? En plan, bien, estupendo, magnífico, estupendo. Entonces a la semana siguiente el gran viciado, como siempre, tuvo a bien hacer un directo y lo hizo del Symphony of the Night en su versión de Play 5.4, que es el de Castlevania Requiem, que viene con el Drácula, el Rondon Blood, ¿vale? Entonces yo vi al viciado jugar y dije yo, ¡buah, qué calor! Y entonces dije yo, venga, mañana hago un directo del Symphony of the Night y tal. Había preguntado qué versión jugábamos tal, de hecho el bueno de cero me pasó y la sigo teniendo una versión traducida al castellano de la de Play 1, y dije, esto está muy bien, pero ¿por qué no buscamos una versión más rara? Y entonces se me ocurrió tirar por la de Android. Fue un directo que disfruté muchísimo, fueron seis horas y pico en directo, y jugamos descubriendo cosas nuevas de Symphony of the Night que yo no había descubierto porque, la verdad, no las había leído nunca. Jugué un poco por intuicionismo siempre y dije yo, bueno, pues nada, a tomar por saco. Y me puse a mirar Rías en serio y descubrí porque todo el mundo decía que el escudo de Alucard era una locura con el Ciel Roth y dije, ah, pues es verdad, ¿eh? O sea, no voy a negarlo, pero yo os voy a ser sinceros, si no llega a ser porque lo leo, no lo hubiera descubierto en mi puta vida. El directo, ya lo digo, fue espectacular, la versión de Android, perdón, me sorprendió para bien, muy bien, la verdad, y ese directo lo disfruté tanto que lo terminé subiendo a YouTube para no perderlo. Me sorprendió mucho porque tuvo una gran acogida frente a lo que viene siendo lo habitual en mi canal con ese tipo de vídeos y tuvo, pues eso, muchas visitas, lo cual, pues oye, me alegro muchísimo. Espero que la gente se haya impresionado de haber elegido la versión de Android y haya aprendido y le haya entrado también un poco el picor para descubrir o tanto Symphony of the Night, jugar una partida más, o pues un poco para interesarse, ¿no?, por esta versión de Android. Maravilloso, o sea, guay. Estoy intentando también hacer más directos, esta vez hice dos, iba a hacer un tercero, pero literalmente morbide, pasé muchísimo del evento de Microsoft y, bueno, pues no hizo directo al final. Perdonadme, perdonadme, soy un desastre, es lo que hay. Y, pues nada, y entonces estoy intentando hacer más los Insiders, si no, los Insiders, ¿dónde voy? Los matando juegos, ¿no? Entonces, bueno, estaréis viendo que ahora prácticamente todos los viernes hay uno y este viernes que viene habrá uno, entonces no os preocupéis, o sea, hoy me imagino que este vídeo lo subiré a jueves 2, pues mañana viernes tendréis otro matando juegos y tal, y más así los viernes un poco, porque me parece guay sacar uno a la semana, porque tengo muchos pendientes, entonces, oye, pues me da tiempo, ¿no?, a hacerlos. No haré spoiler de cuál va a ser, pero esperad que vengan enemigos muy grandes y esa es la pista y ya está, si queréis intentar adivinar cuál es, pues genial, y si no, pues no pasa nada. Vale, pues este mes también empecé a subir eso, los matando juegos, tenía uno atascado desde hace muchísimos meses, por eso no había subido ninguno, porque lo tenía atascado y la verdad me daba mucha pereza ponerme con estos, por este en particular, y de hecho llegué a un momento de pensar si no subirlo, de ignorarlo y pasar del tema, porque supuse que iba a traer cola, la verdad, que es el del del ring. No es que mi opinión sea especialmente polémica, pero simplemente el hecho de hablar del del ring, si os acordáis del sexto Ragnapozcas de hace diez meses, o sea, esto creo que fue hace diez meses cuando hablé del tema y tal y cual, pues es algo que trae mucho público, ¿no? Yo la verdad no disfruto de hacer clickbaits y todo esto, pero bueno, me acabé el juego, quería hacer el matando juegos, hablando mi opinión sincera del juego, ¿no? Y efectivamente trajo mogollón de gente al canal que no suele verme, e incluso pues tuve que llegar a borrar un comentario, la verdad, es que hay que reconocer que el gente, el que más sarcasmo echó fue de, mira, te está beneficiando el algoritmo de YouTube, pues guay, estupendo, maravilloso, otro sí, me dijo un comentario ahí ofensivo y no me parece que que venga a coalación de nada, a faltar al respeto, porque sí, no sé, o sea, habrá gente que lo pueda tolerar, pues yo en estas alturas de mi vida no voy a tolerar estas cosas, entonces pues ya está, lo borré, se acabó y punto. Me hizo un daño emocional incalculable, ya veis, lo vi, borrar, la toma por culo, sin problema, o sea, así de sencillo. No veo muy a cuento por qué en este hobby, cuando uno opina, tampoco creo haberle faltado al respeto al juego, es decir, alguno podrá pensar que ponerle, creo que le puse un 6, o sea, a lo mejor se me fue de las manos, pero creo que le puse un 6 porque le puse literalmente un 0 en sonido, porque sabéis que a mí la banda sonora del Ring, Dark Souls y todo esto, no me dice nada, y lo digo muy en serio, o sea, habrá gente que le encanta la banda sonora, lo respeto, a mí no, y es lo que he pensado, que consiste que ponerle un doble positivo tanto en jugabilidad como en enganche, me parece reconocer que hay muchas cosas muy buenas ahí, es decir, que el juego es muy bueno, pero bueno, entiendo que como mucha gente ha venido sin saber muy bien cómo, qué significa la puntuación que doy, pues habrá gente que se haya molestado, tuve un insulto y un dislike, o sea, tampoco creo que haya sido un fracaso, y tengo más likes que en otros vídeos y tal, o sea, pues no sé, lo comento un poco por encima porque la verdad me llama la atención, porque yo sabía que ese vídeo iba a traer pues algo negativo, ¿no? En plan, pues ya está, he subido otros muchos vídeos, otros muchos juegos y ya te digo, no he recibido insultos desde hace ya bastante, y de hecho ya no es como antes, que antes me parecía como más intentar ser más sociable, intentar ser más diplomático y tal, pues ya no lo voy a tolerar, no estoy yo para estas mierdas, sinceramente, antes tenía la filosofía de me puedo hacer amigos con todo el mundo, bla bla bla, soy más tolerante, pues ahora soy un nazi de mierda, ya toma, por el culo, ya está, así de sencillo, puedes venir a hacer una crítica y decir que no te gusta o que no seas de acuerdo conmigo, guay, faltar al respeto, cero, pienso que es así de sencillo, y os animo a que no toleréis faltas de respeto, o sea, crítica, sí, faltas de respeto, no, y os animo a que lo hagáis, porque creo que en este sector hay demasiado insulto, porque sí, solamente me inspiraré en deciros que todos los días pues veo cabeceras de videojuegos en Facebook y todo esto, ¿no? en plan de Eurogamer, 3D Juego, no sé qué, sobre todo las de habla hispana tienen una toxicidad y gente insultándose y llamándose cosas rarísimas que no me gustan ni voy a repetir, pues en todos los post, unas guerras tontas entre Microsoft y Sony, que la verdad me dan vergüenza, me dan vergüenza, y en ocasiones hasta te planteas de joder, de verdad, no siento que estemos en el mismo hobby, pero bueno, son cosas que pasan. Juegos que he jugado este mes, pues veréis, he jugado a, no he jugado demasiado, pero lo que he jugado ha sido intenso. El mes pasado había empezado Rune Factory 5, que no deja de ser un juego de granjitas y todo esto, y bueno, me había acabado la historia principal, que es relativamente fácil, pero cuando lo dejé, pues ya tenía, ya me había acabado, digamos, la mazmorra extra, y ya había tenido eso, ya me había montado una familia, me había casado y todo este rollo, ¿no? Que es lo bonito, digamos, el auténtico endgame de un juego de granja, ¿no? No voy a mentiros, estuve prácticamente más de medio mes con esto, porque el juego es, o sea, muy exigente. Cuando te acabas, antes de que acabarte la historia principal, que te enseña dos veces los créditos, por si fuese poco o la coña, uno, digamos, de coña, en plan, tiene como un final malo, o abrupto, a mitad de juego, te ponen los créditos, y luego sigues, y te pone el final auténtico, y tal. Pues en ese segundo cierre de créditos, como que se acaba la historia central. Y el juego, pues, bien, suave, controlable, el nivel de grindeo, agradable, como ir a pasear por la playa, bonito, escuchas, relajante, precioso. Ahora bien, ¿quieres acabarte el juego en plan lo que viene siendo el endgame? Prepárate, preputopárate, porque el hijo de puta se pone serio, serio, que te cagas. Y el primer piso de la mazmorra extra es, 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 como no estés bien preparado, te deletean. Y tienes que empezar ahí a pillar materiales tochos, a empezar a craftear armas tochas, a controlar bien el sistema de crafting y mejor la de armas. Y bueno, para ligar, ¡buah! Menudo desastre. Lo que me costó echar Memoza. A ver, también es verdad, no soy el máximo partido del universo, a pesar que tenía una granja y tal, pues el pavo, pues no, tío, que no daba conquistado a las chorvas. ¡Madre mía! La movida es que para ligar entran en el juego factores muy complicados, que no te explica el juego, que tienes que leer por internet. Entonces ahí aprendes cómo va el rollo, ¿no? Empecé un poco a jugar al 4 y entendiendo todas las mecánicas del 5 en muchos conceptos, ahora siento que me va mucho mejor. Así que a lo mejor es eso, que me faltaba algo de base para entender según qué cosas, ¿no? Pero bueno, acabarte la historia central del Rune Factory 5 no es para tanto. Entonces, pues nada, os animo a que si tenéis curiosidad por el género de granja y tal, me parece un punto muy bueno para entrar, mucho mejor que el Harvestela, que creo que se publicó ya el vídeo el viernes pasado. Entonces, bueno, a mí me pareció un juegazo el Harvestela, tiene una historia buenísima, pero no es un buen exponente como juego de granja, ¿no? Hablándose de granjas y tal, otro juego que me jugué este mes es El Chico Nabo Comete Evasión Fiscal. La verdad es que el nombre se las trae y es un juego bastante homenaje a Zelda, la verdad, en el sentido de cómo son los puzles y el concepto de juego, pero la historia, dices tú, ¡ah, qué bonito! Frutitas que tienen ojitos y hablan, y cuando vas a mitad del juego y empiezas a descubrir cosas, ¡coño, que las verduras hablan! Esto es bastante más serio de lo que parece, y te das cuenta por qué, y dices, ¡hostia! Y es bastante, es un giro de sopapo de cara, y dices, ¡hostia, esto no lo ves venir ni de coña! Luego también otro de los puntos positivos, y pensé que iba a ser el tema del mes, era el Marvel's Avengers con, lo jugué a través del sistema Cloud este de Microsoft, es decir, que lo jugué a través de streaming, ¿no? El Marvel Avengers no me impresionó mucho, me parece un juego bastante mediocrete, es un juego de acción bastante meje, aún por encima te hace falta 170 gigas para poder instalarlo en tu disco duro, y dije, ¡hostia, yo no tengo esa capacidad en el disco duro! Entonces dije, ¡ah, pues lo juego por streaming, ¿no? El streaming, la verdad, ha sido una experiencia muy positiva, he visto siempre gente flameando de esto, la verdad, a lo mejor es porque yo, pues de regolpe tengo una buena conexión, porque me habían duplicado la velocidad, y excepto cuando mi señora esposa estaba viendo Netflix, que sí que notaba, no tirones de lag, sino pérdida de calidad, que se me volvía un poquito borroso todo, y veías la típica línea redibujado de, ¡ahora va todo bien! Y ves la de repente se va todo un poco, y ves la dibujada, ¡eh, espera que te lo vuelvo a poner bonito! Como que alguien está limpiándote la cámara, ¿no? Algo muy gracioso. Pero de tema de lag, un juego que, bueno, pues requiere cierto, una barbaridad de reflejos tampoco, ¿no? Pero para hacer los evades y todo esto, bien de tal, y no he notado un input lag que diga, ¡odios, esto es injugable! No, iba bien, iba bien, no sé, no noté ahí un gran problema en ese sentido. Entonces tengo que reconocer que, hombre, a lo mejor si te pones a jugar a un juego de coches y tal, notas cierto input lag, que a lo mejor te requiere ir como más al pixel, ¿no? Pero un juego, un activo RPG que no es demasiado exigente, lo juegas sin ningún problema. También podríamos jugar a otros juegos, pues yo qué sé, de estos de rol y todo esto, que son por turnos, a través del xCloud, y tendríamos cero problemas. Entonces yo, con el servicio estoy bastante contento. Quiero decir, lo he jugado efectivamente en el ordenador, por cable. No he tirado de móvil ni Wi-Fi, entonces yo ahí no me meto. A la gente que juega en ordenador a través de Wi-Fi, pues a lo mejor sí que les va peor. Pero bueno, no es mi caso. Ya sabéis que creo en los cables más que por encima de otra cosa. Y eso es lo que hay. Me pareció una buena experiencia probar un juego a través de este sistema y acabármelo. Aunque el Marvel Avengers me acabé lo que es la primera campaña, que es la campaña principal, y luego sabrían el resto de campañas, ¿no? Que si lo de Wakanda, que si más movidas con la IMA y más historias y tal. Pasé porque la verdad me pareció repetitivo y un poco coñazo. Y la verdad, no me pareció en plan de, wow, qué juegazo, ¿no? Creo que es una mala conversión a los Marvel Ultimate Alliance, que se ven desde arriba y tal. Este como es en 3D en tercera persona, por así decirlo, no me parece una conversión. O sea, se ve que intenta ser lo mismo, pero jugablemente no es satisfactoria. Las peleas no molan nada y, no sé, el sistema de juego tampoco me parece muy bueno. Tampoco ayuda que cuando entres lo primero que te dice, ¡Eh! ¡Tenemos novedades en la tienda! ¡Ven a ver si compras algo! Y te den por culo, ¿sabes? O sea, es verdad que no lo he necesitado para la campaña, aunque las fases, digamos, tutorial de los héroes, ¡Uf! Te la hacen pasar putas, ¿eh? Tuve que repetir varias veces el tutorial, por ejemplo, del Capitán América, que te lo dan como a final de campaña o de la Viuda Negra, y que te sueltan contra bichos complicados con nivel 1. Y tú, ¡hostia! ¿Sabes? En plan, tienes que jugarlos muy bien para no huipear rápidamente, ¿no? Y por último, el último juego que jugué, no me lo llevé a acabar todavía, recomendación también del Viciado, el del Señor de los Anillos, La Aventura de Aragón de Play 2. Lo empecé, me pareció un acción RPG correcto, y lo dejé un poco a medias porque, bueno, oposición, ¿vale? Estuve estudiando porque ayer, 31 martes, tuve un examen gordo de la academia y la profesora me ha dado pal pelo durísimo, entonces tengo que estudiar mucho más, y ahora ha complicado lo que me está haciendo, me está preparando bien, ¿vale? Estupendo. Gracias por prepararme también, profe. Por si en caso ve esto, que lo dudo, porque ni siquiera he dicho que tengo canal ni nada, pero bueno, era porque hay que ser agradecido, joder. En otros ámbitos estuve viendo, y me puse al día después de ya una temporada larga, My Hero Academia, que es un shonen que me ha impresionado para bien mogollón. Me ha gustado muchísimo, y sinceramente he llegado hasta donde está a día de hoy, pero no significa que haya terminado, porque están pasando cosas gordísimas, y estoy pensando si seguir viéndomelo esa temporada al menos, episodio a episodio, porque me he quedado en un momento crítico, en plan de, ¿what? a un personaje que me mola mucho, está en una situación personal muy complicada, y no sé qué va a decidir hacer con su vida. Le han dado un golpe gordísimo, y el tío, pues no sé si dejará la vida de héroe, se va a retirar o no, no hablo del protagonista principal, hablo de un personaje de los grandes, o sea, uno de los profesionales y tal, que le ha pasado algo, y es en plan de, uff. Además tiene que enfrentarse a un personaje que, digamos, es como un némesis gordo, ¿no? Y dices tú, uff, uff. Me encanta esta serie porque es en plan de, vale, vamos a hacer un examen de no sé qué, y ves peleas durante todo el rato, en plan, pelea con este, con este, con este, con este, todo el rato pelea, bum, 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 bum. Y es en plan, en un episodio a lo mejor has visto cuatro o cinco peleas de tíos diferentes peleando de formas distintas, sacándole, pues eso, bastante inteligencia a sus poderes. Es verdad que a lo mejor no estamos hablando de Joy of Bethesda Atlantis, dices tú que tienes algunos poderes que son de vuelta de hoja, digo, hola, ¿y esto? Pero está muy guay, y lo recomiendo mucho, me está impresionando para bien. Y ojalá que, si la veis, os mole. También me recomendaron empezar a ver un poco la de... Mob Psycho 100, y de momento me está llamando la atención positivamente. Me mola mucho el maestro del protagonista, me parece el puto amo, o sea, es mi ídolo 100%. Es el pavo que le echa más morro a la vida que nadie. Mis dieces máximos. Bueno, de noticias tengo unas cuantas, y luego un tema que no tengo muy preparado, porque es, digamos, el giro final lo he leído literalmente hace unas horas, o sea, no me ha dado tiempo ni a pensarlo. Pero vamos a ver si, debatiéndolo en voz alta, salen cosas interesantes. En primer lugar, está Atlus, que como todos los años, dice que este año van a venir cosas muy chulas, ¿no? Los grupos en los que yo me muevo, la gente habla de si va a haber un remake de Persona 3 o 4, o el anuncio de Persona 6. Pues ni idea. Si sale un Persona 6, pues sabéis que estaré pendiente de la tope, y si hay remakes del 3 o del 4, pues me va a parecer una oportunidad perdida, porque acaba de salir literalmente el Persona 3 y el 4 para el resto de plataformas este mes. Salió, sin ir más lejos, en el Game Pass el 3 y el 4. Y el 5 también salió para PC, y creo que están saliendo para PC todos, o sea. Bueno, el 3 no sé si salió para PC también, pero el 4 sé que sí, en Steam está. Entonces, pues mira, está muy bien. La versión que salió de Persona 3 es algo polémica, porque eligieron la de PSP. Yo hace años también elegí jugar a la versión de PSP por la facilidad de moverme por el pueblo, porque no tengo que moverme por todo el pueblo para ver si encuentro un social link o alguna cosa de estas que es en plan de, ah, tengo que meterme esta habitación, ah, no me había dado cuenta de que hasta aquí podía ir y tal. Y es un rollo de menú contextual, en plan como si fuese una aventura conversacional, y juegas así, excepto evidentemente cuando entras ya en la mazmorra, que el tártaro se investiga igual que siempre, ¿no? En cualquier caso, yo había elegido esa versión también por comodidad, es la que eligieron, porque yo la elegí, entonces yo creo que los de Atlus dijeron, a ver, vamos a ver el blog de Javi. ¿Qué versión de Persona 3 le gustó? La de PSP. Pues nada, ponemos la de PSP. La de Play 2 Fest, que tiene, digamos, una versión óptima, como si fuese el Golden, ¿no? En PS Vita. En Play 2 salió el Persona 3 y la versión Fest, que le llaman, son dos. Pues en la versión Fest tenemos, digamos, una especie de After Years, por así decirlo, en el que llevamos a un personaje, que es una chica que es una robot, y también, que es quizá el gran problema, en la versión Fest, que no está en la de PSP, tenemos cinemáticas. Que yo creo que eso es la gran máxima mierda que tiene la versión de PSP, que no tiene las cinemáticas. Y hay alguna muy chula, que es una que incluso utilizo en la presentación de mi canal en YouTube, que es cuando el protagonista invoca a su persona por primera vez pegándose con esa Luger, ¿no? El tiro en la cabeza de Persona. Que es un momentazo brutal en esta persona, ¿no? Cuando invocan a sus personas, evidentemente. Entonces ese momento del tiro en la cabeza con el Persona tiene un impacto monumental. Ya me parecía guay en el 4 cuando cogían la carta y decían el tú. Pero lo del tiro en la cabeza, Dios, es brutísimo, me encanta. En cualquier caso, si hubiese un remake del 3 o del 4, me parecería una oportunidad perdida, porque a lo mejor el 1, el 2, y los que andan por ahí perdidos entre el 1 y el 2, serían también objetivos muy, muy jugosos para remakes de Persona, teniendo en cuenta que ahora Persona está dentro de estas sagas que están petándolo bien. Y que la gente, pues ahora le tiene cariño. Al principio, pues ya ves, la pasó muy inadvertida hasta literalmente el 4, diría yo. Por lo menos yo cuando lo descubrí, en cualquier caso. Y bueno, si Atlus también decidiese darle cariño a Dragon's Crown sacando un 2 o un port para PC con el 1 ampliado y tal, pues mira, yo lo agradecería muchísimo. Sigo esperando más de Dragon's Crown porque me parece un juego que es increíble. Ya, evidentemente, de Dragon's Dogma no hablo hasta que Capcom no tenga la decencia de hacer algo decente y no simplemente, ¡Eh, lo estamos desarrollando yo! ¡Pete más por culo! Así te lo digo. Muy bien. Mira, Dragon's Dogma 2 a lo mejor es una opción guay para hablar después al final en el tema del mes. A ver si me acuerdo y lo saco como idea, ¿no? Otra noticia que también me pareció un poco triste es que Ubisoft cancela tres juegos que no ha anunciado. O sea, pues es una pena porque me gustaría saber qué tenía en reserva Ubisoft. Me gustaría saber qué ideas barajaba, qué sagas tenía pensado lanzar. No sé, un poco, pues, por ver si inspiraba un poquito a otros para que deciesen mira, este juego, qué buena idea y tal. Voy a ver si puedo hacer algo parecido, ¿no? En un rollo indie y tal. Si lo vas a cancelar, total, después de todo, porque no dar la información molaba un montón. A todo el mundo le gusta un poco pensar el concepto, ¿no? Y se retrasa por sexta, que se dice rápido, la verdad, por sexta vez el Skull and Bones. Yo creo que es un meme. O sea, este juego es un meme y tal. Cuando salió, iba a ser una especie de combate de rollo de por equipos, con barcos, con diferentes clases. Ahora está apuntando a ser una aventura single player. Y esta mañana leí que alguien lo probó, que jugó seis horas, en alguna revista o así, y que tenía estas misiones tipo de MMO de nivel 1, de voy a matar no sé qué bichos. Vete aquí y habla con este. Coge no sé qué. Y que seis horas es lo único que hizo. Y que el tío estaba bastante enfadado. Bueno, ya que hablamos de MMOs. Yo no sé si tenéis mucha o poca andadura en este universo de los MMOs. Pero bueno, es un clásico. Cuando estás en un MMO y te quieres poner un poco troll, coges el chat global y dices Wow First MMO. Siempre que dices eso, termina abriendo una bronca. Y yo de cuando en cuando lo hago porque me parece muy divertido. Siempre es divertido el Wow First MMO. O sea, Senjiro, si estás viendo esto, la verdad, pienso mogollón en ti cuando hago este tipo de mierdas. Porque mira que nos hemos reído pero noches y noches jugando a MMOs de este tema. Alucinante. Bueno, pues Tencent, que es una empresa que creo que tiene Genshin Impact y otros juegos que son de corte. Bueno, son chinos porque es una empresa china. Pues ha sacado el tráiler de un MMO. Yo me enteré de esto. Os lo voy a pasar... Bueno, lo voy a pasar o no. Lo vamos a ver juntos un poco. Porque son tres minutos. No le voy a poner volumen porque está en chino. Y ya veis. Yo chino ya no... Ya ver subtítulos y escucharlo en japonés compro. Pero mira, el Stargate este me mola. Mira, no voy a negarlo. El Stargate este me gusta. Pero bueno, me enteré de este juego. Dalaran. ¿Vale? Solo quiero que veáis Dalaran. Porque al parecer Blizzard le va a poner una demanda a Tencent por este juego. Por Taris Lanz. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Porque se parece un poquito al WoW. Vosotros podéis juzgar si se parece o no se parece al WoW. Podéis verlo sin ningún problema. Yo en ese barco he peleado en la raíz de la de A la Muerte. En el tío este que está en un barco. Y luego también peleáis contra la Horda en la de ICC. Estoy convencido. Bueno, ahí tienes A la Muerte, por cierto. O sea, no voy a negarlo. Tiene una pinta muy chula. Visualmente me conquista. Y o sea, si no fuese una... Seguramente, porque es uno de estos juegos chinos, un rollo free to play con una monetización horrorosa, pues me lo plantearé. O sea, habrá que verlo. Cuando salga, se anuncie, etcétera, ¿no? Que conste que a mí el rollo del concepto de los chinos de monetizar y tal me asusta bastante porque generalmente es terrible. Pero bueno, yo quiero que veamos algunos escenarios y alguno que haya jugado al WoW lo corrobore, por favor. ¿Eso podría ser Dalaran? No, Dalaran es la ciudad esta que es mágica. ¿Cómo se llama la de los elfos de la noche? Hostia. Dalaran es otra historia, tío. Dalaran es la ciudad esta que es mágica y que se transporta, ¿no? Bueno, ahora tengo el WoW muy, 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 muy obsidado. Pero vamos a ver, la capital de los elfos de la noche es la que tiene el árbol. Esta es la zona inicial de los de los goblins. No jugué mucho, pero tal. El árbol, tío, es que... ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Dalaran es la mágica, estoy convencido. Me liao ahí. Esta es la zona inicial de los Draenays. Los Tauren podrían estar perfectamente aquí. Y cuando veáis la nieve, yo es que te lo prometo, por Dios, pensé mucho en la zona inicial de los enanos, tío. Claro que es como muy tópica, pero se ve muy parecida. No sé. Pinta bien. O sea, no vamos a discutirlo. Pinta muy chuli. Pero bueno, cosas que pasan. Los Murlocs del juego este. Es que la elfa con el arco, tío, es demasiado elfa de la noche, no sé. Y esas sombreras, la madre que lo parió. Es que las sombreras del guerrero y tal son demasiado blizzard y son muy características. Eso es un druida, a mí no me jodas. Y ahora el arco volador, bueno, el cepelín, lo de siempre, va. Ya veis. O sea, hay bronca con este juego por alguna razón. Nadie sabe por qué. O sea, cualquier parecido con el WoW probablemente sea coincidencia, ¿no? Pues nada, ya veis. Este tema me hizo gracia, sinceramente. Me da un poco de pena porque tampoco he recibido más noticias de otros muchos juegos que tengo mucha curiosidad por ver y tal. Pero bueno, allá vamos. Luego he visto una noticia, pero solo la he visto en prensa española y no he sido capaz de contrastarla en medios oficiales. Entonces allá va, ¿vale? Que también me parece importante dar esta noticia porque también va para el tema del mes. he leído tanto en 3D juegos que salió antes de empezar a grabar como en... Me cago en... Eurogamer de habla hispana exclusivamente que Diablo 4 va a requerir el Golf o el Playstation Plus para poder ser jugado porque es un juego con online permanente. He intentado ir a los foros de Blizzard y encontrar algún azul que lo dijera. Los azules son los moderadores o textos oficiales. No lo he logrado. Entonces, bueno, voy a poneros aquí lo que hay y, bueno, igualmente cualquiera que esté interesado en jugar a Diablo 4 comprárselo y no tenga el Plus o el Xbox le pediré prudencia por si acaso. Si será que esto es cierto pero bueno. Aquí está la movida. Dice PlayStation Plus es requerido para jugar online. Online playing requiere, es decir, vas a estar siempre conectado online. Y entonces, pues estas dos cosas juntas no sabes si tiene algún modo para poder jugar por tu cuenta aunque estés conectado online siempre porque los personajes estarán en el servidor o efectivamente te hace falta la conexión para poder jugar simplemente. Bueno, la conexión para poder jugar sí, pero digo, la cuota de PlayStation Plus o el Xbox Golf para poder jugar. Os advierto, no he contrastado esta información, es decir, no he encontrado el contraste, mejor dicho. Eso es lo que ha dicho la prensa española pero yo en el foro de Blizzard la gente está especulando pero no he visto ningún mensaje oficial. La gente especula a favor de que sí y que no. No lo sé. O sea, si alguno está interesado en comprarse Play Diablo 4 en su versión de consola que lo contraste. Que me escuche muy bien. Que lo contraste, ¿vale? O sea, que tenga cuidado porque no lo sé. ¿Vale? Y esto es muy serio porque imagínate que tú te compras el juego y te hace falta no una suscripción adicional como si fuese Final Fantasy sino la suscripción de jugar online y tú no la tienes pues es una putada como una catedral. Teniendo en cuenta que Diablo 3 lo puedes jugar offline sin ningún problema, ¿vale? Que es otra historia que me parece llamativo, ¿no? Pero bueno, no sé. Ojalá, ojalá no haga falta la conexión porque tenga que estar sí conectado que ya es una putada pero bueno, es otra historia. Evidentemente yo lo voy a jugar en PC. En PC no hay cuotas ni madre que lo parió. Eso sí, conectado 24 barra 7 pero bueno, yo ya entiendo que según qué cosas es relativamente normal. Diablo 4 no es un juego instanciado de single player como Diablo 1, 2 y 3. Este apunta a tener, digamos, un mundo abierto y te puedes encontrar alguna suerte de jugadores en algunos sitios y en algunas zonas y tal. Esto no sé cómo va a sentarle al juego, la verdad, tengo muchas dudas si te digo la verdad. Supongo que cuando vas a Mazmorra Sitios estarás tú solo y en el mundo abierto puedas encontrarte gente. Luego también hay una zona en la que puedes hacer PvP si entras allí, digamos, es a tu cuenta y riesgo porque puede haber jugadores que vayan a matarte. Ahí no pienso entrar, así que cosa de cualquiera. Y nada, vamos a ver también el que tenía que haber hecho un directo que no lo hice porque soy muy negligente, el Developer Direct que tuvo, pues, mucho, mucho eco. Antes de nada, tengo que reconocer que el formato del Developer Direct este me ha parecido muy guay porque, A, es muy directo, B, todo el rato hablando de juegos. Sin carayadas, ni bebeces, ni nada. Te hablan, no vamos a hablar de este juego y te enseñan cosas del juego. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero va directo. Y me parece guay porque cuando empezamos con tonterías y cosas raras, estos de, sí, porque nosotros creemos y empiezan a hablar de rollos súper etéreos y tal, a la mierda. Te ponen juego, gameplay y cosas del juego. Fin, juzgas tú, no te lo venden. Vale, el primero en entrar en escena fue el Minecraft Legends, que yo, la verdad, no es que tenga mala pinta, pero no las tengo todas conmigo. Evidentemente, como saldrá en el Game Pass, pues lo probaré el 18 de abril que sale. En esta conferencia, por así decirlo, hablaron en particular de su modo PvP que será de 4 contra 4 y parecía muy, muy curioso, muy raro y muy marcianer. No me, no sé, como a mí el PvP, sabéis que me la refanfim la 50, pues nada, me la suda. Jugaré en su campaña Single Player, si tiene cooperativo, pues ya veré si intento juntarme con alguien para jugar o lo juego por mi cuenta. Ya veremos, eso no tengo nada claro. Igualmente, la única que me llama la atención es eso, jugar en Single o en Coop. Fin. Lo probaré y tal. Otro que voy a probar, pero tampoco es que yo esté muy vendido en este sentido, es el Forza Motorsport 8. Creo que es el 8, vamos. Que es impresionante lo que nos he enseñado y tal y cual, pero bueno, a mí es que los Motorsport no son lo mío. Los simuladores y este rollo no son lo mío. Es verdad que ahora estos Motorsport y desde hace ya muchos puedes jugarlos bastante arcade, vamos a dejarlo ahí. No como el Horizon, ¿no? El Forza Horizon. Pero bueno, está ahí. Todavía no tiene fecha, se espera, digamos, para verano, creo, de este año, por ahí. no dieron fecha. Luego dieron la sorpresa, que hablaré de ya de último. Bethesda también habló del The Swords Online, que en junio, creo, por ahí, le van a sacar una clase nueva, una nueva actualización y tal, ¿no? y bueno, pusieron como un tráiler de publicidad en general del juego, hablándose de las cosas que puedes hacer, de todos los diferentes estilos de juego que puedes adoptar, si quieres jugar solo, con parties, que si PvP, PvE, crafting y todo este rollo. A ver, a mí el The Swords Online me lo tienen vendidísimo. Cuando tenga más tiempo muy probablemente entre, porque la verdad, cuando entré, me gustó y... no sé, me molaría, me molaría explorar un poquito más este juego. Tengo que reconocer que está guay, y hasta el PvP que tiene, tiene varios modos de PvP, el típico de arenas, el típico Battlegrounds, pero tiene uno que es como el... el, digamos, reino contra reino del Dark Age of Camelot o el mundo contra mundo contra mundo del Guild Wars 2. Ese rollo de asedios, de batallas increíbles, tirando magias por todas partes, ese tipo de cosas. Es que es muy emocionante jugarlo, mola porque, vale, al final es un cergeo. Entonces, la gente que tiene habilidad esto no le gusta, pero claro, pero a mí el rollo está en medio del follón, tirar hechizos y matar cosas, ir para un lado, te matan, va, pues no sé qué, ahora vas para no sé dónde y coges un castillo, te lo quitan, no sé qué, es divertido. O sea, vale, es mindless, es decir, no tiene sentido ninguno, es un sinsentido, vale, pero a mí me parece súper satisfactorio y divertido, que al final yo creo que es lo que importa, ¿no? pues ya está, el Elder Scrolls Online, señores. Luego está, por último, hablaron de Redfall, Redfall me tiene pintaza, o sea, muy lejos de lo que yo creía que era un Left 4 Dead, pintaza, ¿qué pasa? Estuve hablándolo con mi hermano y los tíos van a sacar el juego por 80 euros, creo que eran, O sea, déjame que lo vea en Steam, que me pareció que era un poquito escandaloso. Ya los juegos, cuando salen por 70, te parece caro, pero el Redfall sale por, literalmente, 69,99, que aunque sea 69, no me hace gracia, y el Hogwarts, que sale dentro de 10 días, está por 60, y tú, joder, es que ya pagar 60 euros por un juego me parece un dinero, pero es que 70 me parece, pero tío, eso sería una edición coleccionista o algo, no, no, la versión básica, dije, joder, vale, entiendo la inflación y todo esto, pero tío, es mucha pasta. Me fastidia, ¿no? Porque ahora mismo Empres, que es la única que está reventando de nudo, pues parece ser que que de nudo le ha ganado de momento y un montón de juegos, digamos, de jornadas nuevas y tal, tienen de nudo y no van a salir, digamos, en versión chica fit, por eso, ¿no? Por esas razones y tal. De hecho es una pena porque me he quedado sin probar el Forspoken, que era uno que quería, pero bueno, evidentemente, pues viene con el de nudo que no lo han roto. Yo lo siento, al final recurro mucho a esto porque, aunque me encantan los videojuegos, no tengo la frialdad de dedicar mucho dinero a esto. Es así de sencillo, ¿por qué? Bueno, pues prefiero irme de putas, ¿qué se le va a hacer? Es la vida así. En cualquier caso, pues el Forspoken se me queda sin jugar en una temporada, ya se reventarán los códigos como pasa siempre, y el Hogwarts y el Redfall, no, porque sale en el Xbox Game Pass, pues ahí está. Me rompe un poquito el corazón, en plan de, oh, qué pena, porque la verdad tenía muchas ganas de jugar al Forspoken, pero es lo que hay, es decir, me parece justo, ¿no? Si ves una oferta que luego baja de precio o está a un precio razonable, pues vale, guay, pero no voy a pagar 80 pagos por un juego que va a salir, lo tengo muy claro, me parece mucho dinero. Y tampoco, también tengo una lista de pendientes lo suficientemente grande como para que no me pique el culo, ¿sabes? del miércoles pasado, es decir, hace una semana, el Hi-Fi Rush. El Hi-Fi Rush, una de las cosas que llamó la atención es que lo hace Shinji Mikami, con más gente, ¿no? Y Shinji Mikami, además de tener una maravillosa marca de lados, pues es el responsable de Resident Evil, The Evil Within y de la Patrulla Goofy, entre otros muchos juegos. Pilla bastante porque es un juego, pues, no muy habitual en este señor, ha hecho, pues, poco menos que un Dale Might Cry con ritmo, ¿vale? Y yo he probado apenas nada, jugué 10 minutos, un cuarto de hora y, bueno, es que yo soy malo con el tema del ritmo, pero he visto que tiene como intentos de ayuda para intentar guiarte con el ritmo, pero eso se me da como la mierda, ya le cogeré un poquito más el compás del juego, supongo. Chistaco, lo siento, no he podido evitarlo. En fin, y tal. No me a ti pinta mal, lo que pasa es que, bueno, a mí los juegos de ritmo no se me dan demasiado bien a pesar de que, bueno, es verdad, cuento en mi haber con haberme pasado el modo normal y el difícil de los O'Wendan y el Elite Beat The Agents que para mí son logros del copón, ¿vale? Son juegos que me gustan, pero se me dan regular y requieren pues bastante práctica para pasármelos, ¿no? Vamos a ver, el tema de este mes para mí sin duda es este, tenía un nombre que le habían puesto los de Shadow, lo leí en 3D Juegos, en un artículo que se llama ¿Qué es el Shadow Drop? ¿Por qué el lanzamiento de Hi-Fi Rush ha funcionado pero no puede ser la norma para todos los videojuegos? El titular. Cuidado, o sea, yo vi este titular y dije, hostia, guau, yo me imagino algunos profes de los que me dieron periodismo rechinando dientes, en plan de uy, 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 qué mal titular, pero bueno, además de los titulares la prensa está llena y la del videojuego en particular. Bueno, este es un tema que se llama Shadow Drop, ¿vale? Yo no sabía que se llamaba así, me parece un término muy interesante, el Shadow Drop parece ser que es eso, lanzar un juego sin información ninguna, es decir, eh, mira, el juego para ti, pum. Entonces, desde luego, lo han hecho en una conferencia de Microsoft en una empresa grande como es Bethesda y lo han puesto en el Game Pass, lo cual le ha dado una fama instantánea al título, eso es innegable, pero bueno, no es porque simplemente ha sido un juego gratis, que es la tesis que soportan estos de 3D juegos, que luego entraré a hablar un poco del artículo en sí porque es buenísimo, sino porque también en Steam, que salió a precio de 30, 40 euros, lo voy a poner ahora mismo, perdonadme, el Hi-Fi Rush, a ver, está a 30 euros, salió por 30 euros con un paquete de estos de edición deluxe que cuesta 10 euros, o sea, en total por 40 euros te compras el juego con la versión deluxe, que no sé qué trae, pero vale, el concepto es que por ese dinero te lo puedes pillar y creo que es un precio muy razonable, un juego de, será indie o lo que queráis, que lo ha hecho Tango Software, si no me equivoco, pero sabe gente como Shinji Mikami, y el juego traducido y doblado al perfecto castellano, es decir, es oro en canela, o sea, el trabajo que han tenido este no lo han tenido siquiera juegos que se han hecho en España, que queréis que os diga, en fin, ahí estamos, el juego puede gustar más o menos, pero desde luego el concepto se ha viralizado y ya que estamos con el tema de enseñar cosas, pienso que está bien que veamos que la gente le ha dado extremadamente reseñas positivas y aquí la gente no le han dado el juego de gratis, ¿vale? O sea, la gente ha comprado el juego y veis que en mayoría, o sea, yo no he visto todavía una review negativa, lo cual pues denota bastante potencia, en Steam suele ser fácil encontrar reviews negativas o positivas pues mucho en función de la gente que le, de lo que sea el juego, ¿no? Hay otros juegos que tienen reviews negativas, otros que tienen reviews, etcétera, ¿no? ¿Yo qué queréis que os diga? Me parece que mucha gente, de hecho lo he leído, que gente es en plan de, ah, porque es un juego de Microsoft, os lo dieron gratis y por eso a la gente le gusta, pues mira, a mí probablemente me parezca que es más fácil que me guste porque el precio es, o sea, me ha salido gratis porque tengo el Game Pass, entonces es algo positivo, pero toda esa gente lo ha comprado y le ha gustado, quiero decir, el juego tendrá su calidad, que es algo indiscutible, la calidad del título es algo fundamental, pero bueno, el, eh, ahí está la movida, ¿no? de, de, de cómo funciona un poco la máquina del IP, eh, ¿creéis que este juego se hubiese tenido una campaña de publicidad como suelen tener habitualmente los juegos en la que se nos pone gameplay y se nos ponen miles de artículos contando cada pequeño punto y tal, ¿tendría el mismo recibimiento? ¿sería tan positivo? Tengo muchas dudas, este es el gran tema del mes, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo que este, eh, Shadow Drop para este juego ha funcionado muy bien por las condiciones y tal, pero hay otros juegos que también se han lanzado como Shadow Drops y que han triunfado por la calidad del juego, por ejemplo, un juego que no se anunció absoluto que iba a salir, salió y se terminó convirtiendo en un juego muy viral, el Vampire Survivals, un juego indie, de mierda, por así decirlo, porque el juego per se es una mierda, quiero decir, es una tontería de juego y sin embargo, cuando juegas, te engancha el chaval que es que dices, tú por el amor de Dios, ¿por qué? Es decir, ¿le han metido droga en su código? Pues puede ser, yo qué sé, no sé hacerlo, es decir, yo como programador a mí no me enseñaron a meterle droga al código, pero lo han hecho muy bien y eso que los de Blizzard tienen gente que hace ludología y todo esto, pero es que el que ha hecho el Vampire Survival es un, no sé, ha dado con la tecla de encontrar un ritmo de juego buenísimo que te engancha a jugar y que es divertido, ¿no? Y no sé, es un juego muy bueno. Entonces, pero es un juego que no se anunció. ¿Por qué triunfó tanto? Se hizo viral, el voz a voz, el boca a boca, perdón. Vale. La calidad del juego es algo fundamental, ¿no? Para que haya triunfado. Si hubiesen hecho un Shadow Drop de un juego que no fuese bueno, yo no creo que estuviésemos ante el caso que le ha pasado al Hi-Fi Rush. Eso lo primero, ¿no? Ahora viene el subtema, que es algo muy divertido, ¿no? En este artículo de 3D Juegos, que es el Shadow Drop, porque el lanzamiento de Hi-Rus ha funcionado, pero no puede ser la norma para todos los videojuegos, lo voy a enseñar aquí para que lo veáis, porque es el titular, o sea, no me lo estoy inventando y me parece bastante vergonzoso como titular, porque es, no sé, tío, es autojustificativo. En este artículo, este señor, lo único que hace es echar mierda a que el Shadow Drop solo funcionó con este juego, no va a funcionar con prácticamente ningún otro y que las campañas de marketing y comunicación son fundamentales. Él no puede estar de acuerdo con el tema este y lo pone aquí, no puedo estar más en desacuerdo, ¿sabes? Hace falta una fecha de lanzamiento, hace falta un fuerte trabajo de comunicación previo, bla, bla, bla. La verdad es que él lo dice así, pero tampoco lo dice de una forma que argumente muy bien, porque da la sensación de, tío, te están atacando en el bolsillo, es decir, en este momento lo que hizo la empresa haciendo este Shadow Drop es literalmente poniendo en paralelo a los usuarios con la prensa especializada, es decir, generalmente ellos cuentan con información de insiders, por así decirlo, o las empresas les mandan copias gratuitas, que en este caso no habrán recibido, porque no les hacía falta, porque no hace falta promocionar el juego de esta manera, ya lo iba a jugar toda la gente porque el lanzamiento era a la vez. Entonces, en este artículo, por desgracia, vemos una vez más como la prensa del videojuego no sabe reconocer que se le está pasando el arroz, que es decir, que ya no tiene un espacio que video kill de Radio Star en este caso, one more time, es decir, como decía quien era, joder, y fue ministro, creo que fue ministro aquí en este gobierno, Castells, Manuel Castells creo que fue ministro y tal, pues ese tío que es sociólogo había escrito un rollo que era lo de la sociedad de la red, un poco que los medios de comunicación no desaparecen que si no se van como poniendo, se van desplazando para cubrir otros ámbitos que otros no van cubriendo, cuando salió eso la televisión no se cargó a la radio como anunciaba la canción, sino que la radio encontró otro espacio en el que moverse, la prensa del videojuego yo no le estoy viendo su espacio, mira que le invierto tiempo en pensarlo como, digamos, periodista, que soy titulado de periodismo, que soy graduado, que tengo derecho a decir esto, así que cojones, pues no le encuentro digamos cuál es el espacio que debería ocupar la prensa especializada en videojuegos, porque la verdad tanto el tema blogs, youtubers, twitch, toda esta mierda le ha copado y le ha sobrepasado, porque la prensa del videojuego ya no es, ni siquiera, es que con todas las redes sociales ya tal, ni siquiera es necesaria, porque la empresa directamente puede ser la que se comunique con sus seguidores respecto a las noticias de los juegos, es decir, que te ofrece, que no te ofrezca otra cosa, la prensa del videojuego. ¿Análisis sesudos? Yo no lo creo. ¿Información exclusiva? Yo creo que tampoco, porque incluso, pues, o sea, no lo sigo en particular, pero veo que Ibai se codea con gente que da noticias, es decir, futbolistas, con no sé quién, hace entrevistas a gente, es decir, yo veo, joder, cuando veía la noche con Gabers todas las noches sin perdérmelo, pues Gabers te habla con gente que hace videojuegos o con gente que no sé qué, es decir, eso era algo que era como, digamos, más alto nivel y que era exclusivo de las revistas, ¿no? En plan de, pero hoy en día esa información la tenemos a través de miles de personas, entonces, las revistas de videojuegos se están quedando tan atrás, dices tú, claro, de hecho yo creo que las revistas de videojuegos en el fondo y las campañas que se están haciendo de marketing de los videojuegos en el fondo están perjudicando a los videojuegos, sé que voy a poner un mal ejemplo, porque hay más que hablar de esto, pero, por ejemplo, el Cyberpunk, uno de los problemas que tuvo, yo creo, fue que tuvo una campaña viralizada totalmente que hizo que la gente creyese que Cyberpunk era un juego triple A para todos los públicos y es, yo creo que es un género relativamente de nicho, lo que vienen siendo los, el de Skrulls y los Fallout, aunque las últimas entregas se han intentado hacer más all round para todos los públicos, son bastante de nicho, ¿no? entonces yo creo que el Cyberpunk, aparte de que le hicieron una desvirtualización increíble a los medios de comunicación, me imagino que por culpa directamente de la empresa de CD Projekt y todo esto, pues cuando salió no cumplió expectativas y yo creo que pasa mucho con muchos juegos, también For Spoken ha tenido una prensa de wow, mira que juegazo, wow, cada vez que veíamos una conferencia y también se hablaron muchas cosas de For Spoken, de wow, va a tener una campaña tal, no sé qué, y ya te hablan de muchas cosas del juego, antes de que salga, yo creo que eso en el fondo lo que te hace es crear más expectativas, lo cual luego se derrumba rápidamente porque los juegos son o no son, esto me ha pasado miles de veces cuando yo evidentemente tengo mi talón de Aquiles como todo el mundo y son los MMOs, los MMOs cuando se anuncian ves las cosas, joder, si ya te digo el Blue Protocol que ¿cuántos años llevo siguiéndolo? más de 5, ¿sabes? en plan cuando salga o va a ser la hostia o va a ser un Bluefe increíble, o sea, no tiene término medio, no va a ser, ah, pues está bien, en fin, no, porque las expectativas están ahí y porque cuando yo veo un MMO o un título de estos activos RPG que me llama la atención, a pesar de que intento no informarme es muy complicado porque claro, estás en páginas y soy idiota, me meto en grupos de estos de Facebook que la gente habla de esos juegos y estás ahí en las conversaciones y dices tú me cago en la pu de bastos y al final estás ahí fastidiado porque te ipeas y te comes tal y los MMOs es muy fácil ipearse en plan de mira el sistema de crafting, joder, qué guapo, y además de lo que estás informándote tu cabeza flota y dices tú guapos, entonces seguramente esto también mole hacerlo y no sé que cuando llegas al videojuego a lo mejor no es ni un tercio de la fantasía que te has vendido y tú solo además a veces por ejemplo me pasó muchísimo con el Age of Conan que fue un fluke bastante grande para mí cuando salió que conste que tuvo un momento después cuando salió su expansión ahora no recuerdo cómo se llamaba y tal algo del Ghost Legend no, ni idea, no me acuerdo salió una expansión y tuvimos una un renhote mi hermano mi mujer y yo fue alucinante fue divertidísimo macho o sea lo recuerdo como una de las grandes LAN parties que divertido fue y pero claro claro tenías que quitarte ese rollo inicial también había pasado con el Guild Wars 2 que bueno el Guild Wars 2 también vaya por Dios mucha gente lo defenderá capa y espada y tal pero bueno a mí me parece que llamarse Guild Wars 2 es muy injusto para el Guild Wars porque no tiene nada que ver con él o sea vale hay charge en fin pero es que el resto yo creo que el juego también está a medias a lo mejor ahora con las expansiones y tal a lo mejor es mucho más disfrutable pero cuando salió yo creo que no estaba muy guay y si tienes que estar una semana entera en plan la única novedad que va a haber este mes y pico va a ser el Super Adventure Box metéroslo por el culo eso es lo peor del universo madre mía puzzles de saltos que puta pesadilla cada vez que lo pienso es en plan de uff me desagrada que a lo mejor a día de hoy insisto está muy guay las expansiones le meten cosas muy chulas a lo mejor ha mejorado mogollón todo el tema y se hace mucho más divertido no lo juzgo o sea a lo mejor a día de hoy si cuando yo lo dejé ya os digo yo que fueron 6 meses o 7 que jugué y fue terrible terrible muy duro iterativo sin meter nada y las veces o sea las cosas que realmente molaron duraron muy muy poco por desgracia recuerdo el evento de Halloween que fuera divertido pero claro era divertido porque era muy rentable porque en las primeras horas cayeron objetos muy tochos y luego dijeron uy 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 y lo caparon y yo me cago en la pu yo claro justo lo lanzo siempre me pasa cuando hay un lanzamiento gordo yo no estoy jugando sabes en plan ah mira pusieron no se que no se cuanto justo en ese momento yo no estoy jugando me cago en la mar y es lo que pasó nada retomando el tema que me he ido por los cerros de uvea para variar ahí está el tema del marketing también os digo que creo que en el mundo de los videojuegos hay demasiado claro este último año hubo demasiados retrasos no salió prácticamente ningún juego al contrario que este año en teoría que va a salir la hostia de cosas ya este en febrero va a ser increíble va a salir el jakuza nuevo el que es feudal va a salir el howard legacy que va a ser uno de los bombazos del año casi seguro y sé que van a salir más cosas pero la verdad es que tampoco tengo aquí la lista en la cara así que me vais a perdonar digo solo febrero luego ya junio diablo 4 que para mí ya puede ser muy malo que luego voy a jugar como un cabrón y sé y sé que va a haber más cosas también sé que va a ser una temporada nueva del division 2 etcétera pero en este universo en el que estamos ahora en los videojuegos hay una yo te digo yo creo que que podría llamarse information burnout lo he llamado así en inglés para quedarlo guay pero no deja de ser como estar quemados de información el término me lo he inventado un poco porque me salió de los huevos y quedaba muy guay el meter términos en inglés para parecer muy molón y tal pero es verdad tengo la sensación de que la peña cuando sale en los juegos ya está drenada del juego ya está harta de tanta información y tal y cual y gameplays de se ha salido un video de no sé cuántos de una hora y media enseñando el gameplay entonces cuando la gente coge el juego ya se sabe el juego está aburrida del juego ya no tal yo creo que aprovechar yo creo que lo digo muy en serio para una gran cantidad de juegos no entiendo porque hay campañas de años de game sabes en plan vamos a anunciar no sé qué y está años en plan pues vale total ¿para qué? ¿qué se consigue con eso? no voy a remitirme a la de siempre la de Metroid Prime 4 no en plan pues pusieron el título y quedó para siempre no 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 me voy a meter ya en eso en plan pues yo que sé en plan bueno ya cuando salió el de Hogwarts Legacy ¿por qué era necesario no? sacarlo con tantísima antelación ¿por qué no tenemos un juego yo que sé a lo mejor es decir ¿eh? ¿es este juego? salen dos meses y ya está ¿de verdad? ¿hace falta una campaña tan dilatada en el tiempo para ¿para qué? o sea para ver si la gente va a tener interés por él o no van por ahí los tiros para ver si hay que cancelar el proyecto o no si la gente no tiene interés en él es muy raro tío no sé no lo veo no termino de tenderlo 100% es decir ¿creéis que por estar dos años hablando del juego va a haber más compras que si lo solo habláis dos meses? a ver parece estadísticamente más probable que cuando tienes una campaña más larga y más extendida en el tiempo es más probable que la gente termine comprando tu producto pero en el mundo de los videojuegos con lo increíblemente inmediato que es y lo expansivo y explosivo que es la información en este universo es decir ¿cuánto tiempo ha tardado la gente en descubrir Hi-Fi Rush desde que lo publicaron una semana atrás? muy poco y están toda la prensa hablando de menudo a sorpresa vaya juego la gente está diciendo de voz a voz de tú a tú ¡buah! que juegazo tal no sé qué no sé cuánto es decir ¿por qué? hace falta campañas tan descendidas tan increíblemente largas tan increíblemente insoportables además claro la prensa tiene la necesidad de crear titulares para que la gente haga click entonces pues aunque la nueva información sea esta ellos hacen un artículo de mil palabras para poner no sé cuánta publicidad es lo que hay es su forma de ver entonces ahí estamos os recuerdo esta noticia de que Diablo 4 solo se puede jugar si tienes el plus o el gold yo no la he leído en la cabecera inglesa y me preocupa porque sí que lo he visto preguntado en foros y en reddit y la gente está discutiendo ahí pero yo no he visto ninguna confirmación oficial por parte de Blizzard y no lo he visto en las páginas de habla inglesa que sigo sí en las de habla hispana y yo creo que es porque las páginas de habla hispana fomentan mucho más el dramatismo la bronca y el general en que la gente esté enfurriada más que simplemente en dar información que es una de las razones por las que generalmente intento consumir muy poco muy poca revista de habla española de habla hispana porque generalmente ya te digo tienen titulares en los que utilizan términos peyorativos en plan como los lo de pileros y mierda así he leído titulares así y me parece bochornosísimo es decir que lo haga alguien en su canal de YouTube o en el blog vale pero en la prensa especializada en plan fomentar la guerra de consolas es que si venga ya tío que me estás el pobre Paz también lo vi una vez entrecomillado en plan de pondrá contentos a los usuarios del pobre Paz un titular así en una prensa de estas en plan Eurogamer una de estas pero que puta basura de mierda es esta me da vergüenza bueno no me da vergüenza yo soy titulado de este titulado estoy graduado en periodismo los que escriben esto probablemente sean chavales que lo hacen gratis que también es otro rollo endémico de la prensa especializada de videojuegos que muchos de los que escriben en ella no cobran y pues bueno así estamos pellan a cualquiera para que le rellene y escriba movidas pero claro así estamos sabes en plan los tíos como muchos les darán códigos de juegos y poco más pues así estamos quiero decir vamos a tener otro sector más en que la gente va a estar sin cobrar y explotada mira pues mira para eso que cierren o que busquen una forma de ser útiles porque hoy por hoy la verdad cualquier tío que está siguiendo twitter a cabeceras de o sea cabeceras no perdón a empresas de videojuegos a autores y creadores de videojuegos o whatever pues va a dar la misma información que va a darte una revista o sea la única diferencia es que si el youtuber blogger twitcher lo que sea pues tiene cierta relevancia es muy probable que además le den una clave lo que significa que literalmente no tiene o sea se papa una revista o sea un tío un youtuber con un mínimo yo no por supuesto un tío un mínimo de fama y todo esto gente que le respalde y toda esta historia indistintamente de si gana dinero o no gana dinero es otra historia ya es muy diferente pues las empresas pues puede que le ofrezcan eso una clave o pues directamente una colaboración que eso sería muy deseable pero bueno ahí está que nos proporcionan las revistas de videojuegos y todo esto yo la verdad no lo tengo claro algunas si que me gustan o sea Games Radar en su momento hacía artículos muy divertidos poniéndote tops de cosas en plan de los mejores juegos que tienen tiburones los mejores juegos que no se que entonces pues tenían listas de cosas y así pues mira entre unos y otros ibas conociendo juegos o te iban hablando pues de cosas bastante insider del título o con opiniones por lo menos que leías y sentías muy frescas yo no siento que haya una diferencia muy grande de criterio entre toda la prensa de habla hispana en general cuando un juego gusta les gusta a todos o cuando un juego no gusta les disgusta a todos es en plan pues tío que opiniones más increíblemente homogéneas tienen yo generalmente no me pongo de acuerdo cuando hablo cuando juego a un juego no me suelo poner de acuerdo con casi nadie a pesar de que hayamos jugado al mismo podéis ver cualquier matando juegos y seguramente en muchos puntos no estaréis de acuerdo conmigo y en otros puede que sí claro evidentemente pero no sé en general no sé a lo mejor es porque no cojo y me inspiro para leer artículos en otras personas y juego yo y oye más o menos y menos que más pues leo y escribo lo que considero yo en mi particular opinión pues es lo que hay no sé pero en las revistas de videojuegos yo no sé tío es que qué opiniones están ofertando que sean por encima no sé no lo entiendo no hace años cuando no teníamos internet y todo esto puedo entender que efectivamente era una de las pocas formas que teníamos de conocer que iba a venir o cosas muy particulares como yo que sé en Japón que lo está petando pues probablemente solo lo conocíamos a través de aquella sección de hobby consolas que había un tío japonés y ya está pues felicidades pero hoy en día bueno hoy en día el que no quiere saber cosas es porque no se meten los canales correctos hoy en día te metes en el canal de discord del creador x y es muy difícil que se te pase por alto informaciones del juego que probablemente otras prensas sí que tal no sé yo lo tengo muy claro es decir el marketing en los videojuegos no estoy convencido de que esté teniendo resultado positivo pero bueno no os preocupéis habrá esto va por por rachas o sea en comunicación siempre es una oscila muchísimo el factor de cuán útil es la comunicación y cuán útil deja de serlo y pues ahora mismo me parece que el marketing en los videojuegos no está siendo especialmente útil yo creo que la gente está drenada de esto al menos yo lo noto así a lo mejor yo me muevo en otros sectores en otros sectores a lo mejor más mayoritarios yo que sé consumidores de otro tipo de videojuegos o otra forma de consumirlo pues a lo mejor estoy totalmente equivocado y ya está pero yo lo estoy viendo desde mi perspectiva y la gente que me rodea pues veo que la peña está hasta los huevos de campañas de marketing tan largas y es el rollo de es que ya da pereza es decir ¿cuántos años tenemos que esperar para jugar a un juego desde la nube? en plan ¿pero para qué? no lo sé y las revistas desde mi punto de vista lo único que hacen es dar muy poca información crear artículos que distorsionan mucho la información y ya está es que joder es que os lo digo muy en serio antes hace un rato estaba buscando a ver solo un segundo a ver si alguna es que claro yo ya os lo digo sí es en plan he puesto ¿necesitará Diablo 4 Golf o Plus para ser jugable? tengo aquí el post de tal que no tiene ninguna contestación azul que es algo bueno triste la verdad que no haya venido nadie de huevo a decir tal y la gente está hablando de que sí que no que tal que cual y la verdad nadie lo sabe pero si os fijáis Vandal esto lo dice Vandal ah mira una página que no conozco pero por ejemplo PC Gamer lo dice no o sea aquí lo dice en Reddit lo que decíamos Vandal no hay ninguna página de tal o sea que no hay ninguna en inglés que me lo diga literalmente ¿sabes? y sin embargo si lo pongo en castellano Diablo 4 necesita PS Plus ya está directamente El As Vandal Softonic esta es la página que vi antes ¿ves? lo ponen todas las grandes cabeceras hasta páginas que no conozco de nada pero la ves El As que es pocas palabras MediStation beta abierta la hobby bueno no habla de eso pero otra cosa para que veáis la diferencia o sea me parece me parece notable me parece bastante notable entonces yo tendría igualmente si pensáis compraros Diablo 4 para consola escúchame viciado ¿vale? que esto va por ti que tú compras de forma compulsiva y luego te arrepientes fíjate bien que no sea que en IT Plus o lo necesite o no lo tal cuidado eh infórmate bien que no te hagan un God of War Ragnarok no el Ragnarok de Assassin's Creed que no te hagan una de esas tío por favor que luego es un disgusto y nada a priori es todo lo que quería deciros no sé cómo veis este tema sé que empecé hablando del High Fire Rush y de las campañas y luego pues habló un poco de lo que viene siendo la el un poquito el paradigma ¿no? de las revistas de videojuegos yo no tengo nada claro para nada o sea y cuanto más pienso en esto menos claro lo tengo eh o sea me encantaría de verdad decir ah pues mira las revistas de juego harían esto no tengo ni puta idea o sea estoy criticando por criticar pero sin dar una solución lo siento esta vez que está siendo muy poco constructivo pero bueno en cualquier caso eh no estoy seguro que el Shadow Drop sea literalmente algo bueno siempre como dice el bueno del de 3 de juegos en ese sentido puedo estar de acuerdo pero yo creo que la razón que esta gente da y si leéis el artículo que podéis buscarlo en 3 de juegos cuando queráis me parece más de es que se nos acaba el chiringo y da no da explicaciones muy buenas de no es muy importante tal y pone el ejemplo de otro juego que salió haciendo Shadow Launching o Shadow Drop que le llaman perdón que es un juego exclusivo de la tienda digital de Nintendo Switch que es el Story Sport o algo así es un juego que no conozco de nada entonces pues guay y parece ser que eh había en los comentarios alguien dijo que está feo comparar lo del tío este el Hi-Fi Rush con este otro juego porque uno lo comentaron por Twitter en plan eh está disponible este juego y otro lo sacaron en una conferencia y también está en un servicio gratis entonces la comparativa es un poquito de ah mira este juego no ha funcionado ¿por qué razón será? también porque tiene unas puntuaciones lamentables según he visto le han puesto dos y el Metacritic le está dando una talla terrible al Story Sports o Sports Story o algo así parece una especie de juego de estos pixel art no tengo muy claro de coño rollo va pero vamos que parece ser que es exclusivo de la tienda digital de Microsoft de Nintendo y ya me dirás que sitio más de nicho hay ese teniendo en cuenta que mucha gente de los que tienen una Switch les gusta el físico porque son de la gente que viene de atrás en mi sector por lo menos a lo mejor otro grupo de chavales que yo no conozco y más jóvenes sobre todo pues les guste comprar en digital sin ningún problema y tienen la Switch porque tienen una colección de juegos que les gusta pues ya está pero vamos en general lo que la gente que conozco tiene una Switch es porque viene de atrás tuvo Nintendos y tal y cual y le gusta lo físico pero bueno ahí está la historia febrero va a estar cargada de grandes títulos espero que tanto el de Harry Potter como el Yakuza por ejemplo no sé si hay alguna cosa más por ahí que también sea muy negativa pues si lo jugáis lo disfrutéis súper a tope y nada nos veremos si hago algún directo en algún directo y si no por supuesto todos los viernes habrá un Matando Juegos y el mes que viene pues el Ragnapodcast número 17 que que si me pasáis noticias o me decís un poco que os apetece escuchar pues también lo agradezco porque a veces no tengo muy claro de qué hablar porque soy una persona complicada difícil y abyecta en otro orden de cosas como siempre desearos lo mejor que tengáis un maravilloso mes jugad mucho no os metáis en peleas y podéis evitarlo y evitar mordiscos de gatos que duelen un montón chao chao